A lo largo del año que viene se van a desarrollar en nuestra región 550 millones de inversión para energía eólica y fotovoltaica. Prácticamente un millón de euros vamos a dedicar también a las ayudas para las instalaciones particulares de autoconsumo. Eso este año, un millón. Pero ya les adelanto que aquí estamos dispuestos a llegar a subvenciones en el medio plazo de hasta 10 millones. Aquí todo el mundo, si puede, tiene que intentar tener una instalación de autoconsumo. Y 4,3 millones en movilidad sostenible con ayudas que podrán abarcar hasta 200 empleos y que van a generar con esos 4 millones la friolera de 48 millones de inversión privadas con 250 puntos mínimos nuevos de puntos de recarga en la comunidad autónoma. Sin duda, el plan de transición ecológica con 35 millones de presupuestación y 90 millones que ya tiene la comunidad autónoma financiado y en marcha, que vamos a desarrollar para que todas, absolutamente todos los edificios públicos, incluidos los del Sescán, que eso es mucho decir con todos los hospitales, se abastezcan con energía renovable. Desarrollaremos los cuatro proyectos vinculados a Puerto Llano con 8 millones de euros que va a hacer la comunidad autónoma, porque lo vamos a hacer, yo creo, que mejor que la Administración del Estado, por rapidez, y con el Ayuntamiento de Puerto Llano, 8 millones de euros que dentro de los planes de comarcas mineras. Presentaremos el plan estratégico para el desarrollo energético de la comunidad autónoma hasta el 2030, dos nuevos monumentos naturales, el morrón de Villamayor y el carbonífero de Puerto Llano. Vamos a plantear hoy, hoy de hecho lo hemos cerrado, el acuerdo para el Parque Tecnológico de los Palancares en Cuenca, que va a dar especial salida a reclamaciones y a novedades en el sector forestal y en la economía circular.